Música Hola amigos, ¿cómo le va? Con condiciones climáticas muy complicadas para la provincia de Entre Ríos comenzamos este remate de Horacio Rodríguez de Gañas desde la Sociedad Rural de Yajarí Además visitamos un campo vecino, un amigo, el amigo Héctor Reniero que lo trató mal la tormenta, la lluvia y las condiciones climáticas Pero esto es corriente como está, siempre mucho más Música Willy Rodríguez de Gañas, bueno, bienvenido nuevamente a nuestro programa ¿Cómo estás? Finalizamos el número 38 de este 2023 Hola Isabel, hola Antonio Bueno, antes que nada, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos Y bueno, sí, hicimos nuestro remate especial de fin de año desde aquí, desde Chajarí Una zona que tenemos muchos colaboradores y muchos clientes amigos Así que bueno, fue una forma de venir a acompañarlos Y agasajarlos con un buen almuerzo Y muy contentos porque hemos tenido realmente una muy linda convocatoria A salón lleno prácticamente Y con un remate que realmente para mí fue un éxito Estábamos pensando en... Inicialmente teníamos la fecha programada para la semana anterior Después decidimos postergarlo una semana por prudencia Del efecto que hagan las nuevas medidas del gobierno con el mercado Y bueno, creo que fue un gran acierto Hemos vendido todo a muy buenos valores Valores del momento, pero que no dejan de ser un 30% arriba O 40 en muchos casos de lo que valía hace una semana Así que bueno, muy contentos También me gusta ver la sonrisa de los vendedores Que estaban la mayoría acá acompañándonos Y bueno, ese es nuestro trabajo En cierta forma, dejar contenta a las dos partes Y bueno, muy contentos Como dije, en el martillo fue un año muy difícil Muy duro para los productores Para nosotros también De mucho tironeo en los negocios Poco campo Y bueno, este fue para mí El primer remate del año Que con todos los compradores que hablé Estaban en compra Normalmente nos venía pasando De que o uno estaba muy lleno O el otro no tenía campo O el otro, bueno, afectado por la seca Y bueno, hoy estaban todos en compra Queriendo comprar Algunos más corajudos Otros un poco más conservadores con los valores Y bueno, el remate salió Y a valores creo que más que satisfactorios Y aparecieron muchos compradores Y muchos vendedores que no se los veía hace mucho tiempo Sí, bueno, eso es efecto De que se han recuperado muy bien los campos El productor nato, ganadero Le molesta ver el pasto en el campo Y sin vacas Así que enseguida Hacen su esfuerzo para poder repoblar Algunos optan por comprar ternero Otros optan por comprar Novillito Otros por comprar vientre Y bueno, hoy había un poco para todos los gustos Tanto nosotros como Carla Como todos los que hacemos corrientes con Botá Y que el 2024 sea mucho más venturoso Para vos y todo el equipo de HR Consignaciones Bueno, muchas gracias Isabel, Antonio y Carla Por los buenos deseos Y sí, yo creo que hay un horizonte muy positivo Para la ganadería Lo que hay que hacer es seguir trabajando con prudencia ¿Comienzan las vacaciones? Sí, nosotros el escritorio no cierra Sigue trabajando todo el año Pero nos turnamos en salir algunos días Primero salgo yo, después sale Quique Después sale Horacio Pero repito, en el teléfono estamos siempre Activos y por supuesto que el escritorio siempre está abierto Muchas gracias por apoyarnos también A nuestro programa Corrientes con Botá Y por supuesto que es un honor siempre acompañarte Bueno, gracias a ustedes Por este lindo trabajo Y por lo bien que hacen Toda la difusión de la ganadería Y el mercado ganadero Así que, bueno, los agradecidos somos nosotros Que nos acompañen en todos nuestros remates Esto no quiero dejar de saludar a ustedes A ustedes principalmente Y a toda la audiencia de Corrientes con Botá Y desearles una muy feliz Navidad Y un próspero 2024 Bueno, así será Gracias Gracias a ustedes Hola Aguirre, representante oficial de HR Consignación Alcanzajarí Organizador de este 38 remate Nada menos Finalizando el año ¿Cómo está Raúl? Hola Isabel, ¿cómo andás? Sí, terminando el año Sí, en la organización Junto a Patricia y Gustavo Así que, bueno Terminando Gracias a Dios Todo bien Bueno ¿Raspiraste bastante hoy o no? Y uno llega ya medio con los últimos fines de año Pero, no, remate ágil El mercado Está en continuo movimiento Así que, no, remate que fue ágil Fue rápido Y con muy buenos valores Así es Y bueno Tus clientes ¿Cómo el señor Reñero? ¿Cómo vendió? No, quedó contento Hablé un ratito ahora recién Y esto va cambiando día a día Lamentablemente estamos viviendo Una situación que no es fácil Ni para el que compra Ni para el que vende Porque no sabe dónde está parado Es la realidad que nos toca hoy Pero, están contentos Que es lo más importante Bueno, ¿y qué sentís vos? Estar hoy en este remate Sin lluvia Y ayer hasta última hora Con una gran cantidad de lluvia Ayer, todo el día lluvia Bueno, hoy tuvieron la posibilidad De ir a recorrer un establecimiento Y vieron lo que había pasado Por el tema de la tormenta Y bueno, hoy un día Con sol, así que Nos acompañó Dios le bendijo Sí Sí, sí Así es ¿Cómo estás terminando este año? ¿Cuántos años ya acompañando la firma? Y ya es el... Son cinco o seis años Que estoy junto a... ¿Cómo pasó? A Horacio Rodríguez de Gaña Bien, bien Gracias a Dios Yo siempre te digo Y lo hablo con ustedes Que soy un agradecido a ellos Así que Siempre con ganas Si Dios quiere De seguir trabajando Bueno, pero ahí se pusieron taxativos Quieren cuatro remates al año Ya acá en Chajarín Y bueno, vamos a ir de a poquito ¿Están creciendo, no? Sí, de a poquito Si Dios quiere Van a ir saliendo las cosas Una concentración ¿Tres mil seiscientas cabezas? Tres mil seiscientas cabezas en total Y bueno, acá en la zona nuestra Había bastante Sur de Corrientes Bueno, todo lo que hay acá La parte de Federación Feliciano Conquistadores De San Jaime Los clientes acompañaron Muy buenos promedios Excelente La vaca El vientre Un precio que yo no lo había escuchado Hasta ahora Bueno, esperemos a ver qué pasa Hoy estamos el día Día a día Vamos Ojalá Ojalá que salga adelante La Argentina Agradecida De nuestra parte también Corrientes Convotá Siempre está apoyando En toda la movida Que estás atento Y bueno Que toda tu familia Tenga una buena Navidad Feliz Año Nuevo Y que sigas en el equipo Incondicionalmente Bueno, gracias a vos Isabel Antonio Ustedes saben que yo lo aprecio mucho Gracias por el esfuerzo De venir El que anda todo el día En la ruta Sabe que realmente Cuesta Es tiempo Bueno Un montón de cosas Así que muy agradecido a usted Y porque siempre me dan la posibilidad De alguna nota Héctor Reñero Bienvenido a Corrientes Convotá Canal Rural Un gusto visitarlo en su casa ¿Cómo está? Hola ¿Qué tal Isabel? Bueno Realmente Hacía unos meses Que no nos encontrábamos Por distintos Motivos Pero bueno Para mí es un placer Tenerla En un día No No Muy Muy ¿Cómo le puedo decir? Brillante Porque estamos bajo lluvia Y tormenta Desde ayer Que los muchachos Acá están sacando Árboles caídos Y con motosierras Y todo eso Pero bueno El agua siempre está Está bien A veces viene acompañada Con Con alguna piedrita O algún viento Bueno Pero la gente del campo Estamos acostumbrados A esto Si no es sequía Es Exceso de agua Sí Ya estamos acostumbrados Esperemos que Ahora vengan Vientos nuevos Por lo menos Por lo menos La gente que nos Maltrataba Durante muchos años No están No sabemos Qué va a pasar Pero por lo menos Ya es un respiro Esto Ya hay una esperanza Ojalá Se pueda Hacer algo Salir adelante El campo siempre Apoyó Porque la Argentina Se merece Crecer Se merece Ser la Argentina Que era Hace muchos años Atrás Que se ha perdido Y bueno Y hay una Especie de Bueno De luz al final Así que Vamos a ver Qué pasa Totalmente Qué lindo Se ven los campos Mucho verde Se ha visto Una temporada De mucha Mucha Sequía ¿No? Se ha vivido Que sí Acá la sequía Nos ha tratado Pero muy Muy mal Yo tengo Campos En la zona De Feliciano Y bueno La hemos pasado mal Y peor ¿No? Sí, peor Peor Y uno ha perdido Mucha hacienda Pero bueno Ahora Llovió Hay pasto Y nos estamos Recuperando De a poco Ojalá la Argentina Se pueda recuperar Igual que el Productor De a poco Si uno hace Bien los deberes Yo creo que no es Muy difícil Y bueno Nos estamos Recuperando La sequía Fue muy grande Por suerte Ahora llueve Hay pasto Y bueno Y la hacienda Empieza a recuperar Sus valores Así que Bueno Vamos a Estar al Al pie del cañón Acá Claro Es como que También abrió Un poco más Las puertas Al campo Como decía Usted Valga la redundancia Para que puedan Comercializar Con mayor fluidez Por supuesto La Argentina Es un país Riquísimo Y tiene de todo Y nosotros Es una fábrica De alimento De comida Que hay que Saber aprovecharla Y mandarla A otros países Entonces El tema De la exportación No hay que cortarlo Uno de los principales Consumidores Es China Pero bueno Nosotros tenemos Para abastecer A otros países También Así que Hay que seguir Creciendo Yo creo Que con esta No sé Si este gobierno Nos da una mano Dentro de 3-4 años Vamos a hacer potencia Nuevamente Exacto Que alegría ¿No? Que alegría Que tantos hombres De campo Así como usted Y algunos Muchos más pequeños Han perdido muchísimo No se sabe Si van a recuperar Lo perdido Pero ojalá que sí Y que sigan Haciendo Esta patria Que comienza Por el campo ¿No? Si Yo lo siento Por esos productores Chicos Que tuvieron que vender Sus vaquitas Porque no tenían Donde llevarla La ayuda Del gobierno Nunca Nunca llegó Al contrario A mi me tocó Tener que firmar Un montón De certificados De emergencia Y ver a esos productores Que iban a la oficina Con una esperanza De que el gobierno Le mande algo Y después tener que decirle No Fue todo Chamullo Por el mes de febrero No han mandado Absolutamente nada Y bueno Esa gente No sé si va a poder Recuperar O volver A lo que era antes Muchos quedaron En el camino Otros se la están Arreglando Por supuesto Que el grande No tiene Estos problemas Porque Vos tenés Un rodeo De 6.000 7.000 cabezas Pardés 1.000 cabezas O la mal vendés No te afectan tanto Pero aquel productor Que tiene 80 100 cabezas Lo liquida Lo mata Y bueno Hablando de Héctor Reñeros No nos podemos quedar Solamente como productor También es El presidente De la sociedad rural De Chajarí Después ¿Qué otras entidades Más integran? Bueno Salí elegido Vicepresidente De FARC Que es la Federación De Entre Ríos Que agrupa Todas las Rurales Y bueno Seguramente También fui elegido Por asamblea Para presidir La FUCOFA Así que Estamos bastante Atareados En los temas Digamos Gremiales Pero bueno A uno le gusta Poder ayudar A los productores A los pares Y bueno Todo lo que sea Para bien del productor Vamos a tratar De hacerlo Y siempre Defendiendo al productor Que es lo que nos interesa A nosotros La FUCOFA Sería Así como El encargado De la sanidad De los animales Todo lo que es Tema vacunación Etcétera Exactamente Es la fundación Contra La lucha De fiebre astosa Es la sanidad De animales Si bien La FUCOFA Se compone De tres partes Donde está Metido Federación Agraria FEDECO Y FARER Y van Rotando Los cargos Un año Le toca A una Confederación La presidencia Después pasa A tesorería Después pasa A secretario O sea Se van rotando A FARER Le toca El año que viene Y seguramente Después dentro De tres años Así que Hay que dedicarle El tiempo Que es De uno Para también Para ser Solidario Con los productores Por supuesto Que si Esto no se cobra Un solo peso Recién Bueno Ahora estamos Cobrando La nasta O el combustible Cuando viajamos Por FARER A Buenos Aires Porque realmente Si no nos ayuda Es imposible Estar viajando Dos o tres veces Por mes A Buenos Aires Que estamos Que estamos Integrando El consejo De 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 Estamos en la Mesa de carne También Un montón De De actividades Por suerte FARER Nos reintegra Lo que gastamos En combustible Y peaje Bueno Y como Avisora Para Para usted Como productor El 20 24 en víspera de todo lo que tiene ya preparado, sean animales y todo lo que sea para consumir para ellos. Yo creo que venimos bien, los precios de la hacienda se están moviendo, están recuperando los valores que tendrían que haber estado hace tiempo y por ahí me preocupa un poquito el stock. No sé si tenemos la cantidad suficiente como para afrontar los compromisos que pueden llegar a venir desde afuera. Pero bueno, esto es rápido, si hay por ahí alguna ayuda monetaria como para implementar y comprar forraje o lo que sea, más rápido uno produce carne. Gracias Rodríguez Egaña, Horacito para nosotros. De tantos años ya Horacito ha crecido, ¿no? ¿Qué te parece? Ya estamos dentro de dos años a cumplir 20 años en Curuzú, así que es toda una vida. parece que no, pero el tiempo pasa. Impresionante este año, como que estemos en el último remate del año. Gracias a Dios, con una perspectiva climática y política, me parece que mucho mejor para el campo, con buenos cambios que creo que poca gente se lo esperaba. Así que muy bueno, muy contento. ¿Cómo ha sido el trabajo este mes particularmente? Y este mes de mucha incertidumbre, como vos sabés, íbamos a dar el remate la semana pasada, con muy buen criterio se le ocurrió a Willy, lo hablamos juntos y decidimos pasarlo para esta semana porque suponíamos que podía haber cambios y la verdad que lo hicimos muy bien. Está bien que al productor de campo, medio que nunca lo dejas conforme, siempre quiere un poquito más, tiene miedo que el techo no sea este, me parece que es muy buen momento para vender, dado que los campos están excepcionales de pasto y están muy vacíos, porque se vendió mucha hacienda hasta ahora, así que la gente está ávida de tener sus patas en el campo y por eso creo que hicimos los precios que hicimos, que bueno, creo que dentro de los promedios estamos muy parecidos a todos los remates. Así es. Bueno, me decía Willy tomó la decisión, pero vos sos mayor, vos sos el que pisaste por primera vez con su cuantía, ¿cómo es eso? No, bueno, lo que pasa es que esto es un laburo en conjunto, como yo muchas veces digo, el alumno superó al maestro porque cuando vino Willy era muy chico, porque se vino a acompañar a la papá más que nada después que tuvo el accidente. ¿Vino el hermanito? Claro, vino el hermanito, después papá se sanó por supuesto, quedó perfecto. Y bueno, él quedó en Curuzú ya, está con Concordia en tiempo, después se vino a Curuzú. Y bueno, de tanto andar en el campo y recorrer juntos, y bueno, hoy se ha hecho lo que vos ya sabes, un hombre, un señor, y bueno, que conoce mucho Hacienda, conoce mucho el campo, los clientes y todo. Y la verdad que es un placer laburar juntos, tirando junto del carro, parejo, andando temprano, andando a la noche, sin horario prácticamente. Y bueno, que después se agregó Quique y también hacemos un buen equipo entre los tres. Y después sumamos a todos los colaboradores y todo, siempre supervisado por papá, que no nos saca la lámpara de encima, es como que tenemos una aureola. Pero gracias a Dios siempre nos tuvo mucha confianza y nos deja ser. ¿Y cómo te sentís siendo el hermano mayor con tus dos hermanos más chicos? Y bueno, la verdad que nosotros siempre anduvimos juntos, mis amigos de Concordia siempre se acuerdan de que anduvimos de chicos juntos, porque mamá, viste, nos mandaba juntos, te vas y me daba el auto, pero llegas a tus hermanos, así que con tal de andar en auto a los 14, 15 años, andábamos para todos lados. Y siempre me acompañaron y ahora como que seguimos juntos es más de la vida. O sea, crecimos, nos casamos, tenemos nuestros hijos y todo, están todos los primos y todo, y somos muy unidos gracias a Dios. Y todos los hermanos, somos ocho hermanos y todos somos muy unidos y nos llevamos muy bien juntos. El fin de semana estuvimos en Buenos Aires todos juntos por el autismo del hijo de Quique y estuvo muy divertido, hacía mucho que nos juntábamos. Y bueno, ahora llegando a las fiestas que ya se vienen, nos vamos a juntar seguramente todos en Curuzú. Somos una banda, somos como 40 y pico, así que nos divertimos mucho. La verdad que es linda familia, numerosa y bueno, con mamá y papá a la cabeza. Exacto. Y lo bueno que ahora mamá y papá están en Curuzú. Claro, eso fue fundamental. Están muy bien instalados en la casa que tienen, es muy linda, grande, en la cual entramos casi todos. Alquilamos también Curuzú, copamos todos los hoteles, pero bien contentos y bueno, siempre laburando y yendo para adelante en este laburo que tanto nos gusta y hoy un remate más. Y la bendición de tenerlo a papá al lado siempre. Sí, sí, siempre acompañando. Está muy bien, de salud, de todo, está fuerte, así que con muchas ganas de seguir para adelante y siendo nuestra sombra. Exacto. Bueno, gracias. Feliz Navidad, Año Nuevo y que el 2024 los reciba mucho más con entusiasmo, con más trabajo y ojo, en Chajarí tienen más compromiso este año que viene. Sí, ¿qué te parece? La verdad que siempre nos piden que hagamos sobre todo un remate físico. A mí es algo que me gusta. En cualquier momento yo creo que lo vamos a hacer por cómo son las condiciones. Acá igual hay varias casas que hacen, que está Isla Rata, Regi que también viene, Colombo que hace uno, pero por ahí nosotros seguramente el año que viene hagamos un físico y con la gente que tanto nos acompaña acá y debutemos seguramente. No quiere decir que lo hagamos, pero vamos a hacer fuerza porque sí. Y bueno, llegando a fin de año también un saludo a toda la audiencia de ustedes que siempre nos acompañan y contentos de estar acá y feliz Navidad y feliz Año Nuevo y que empecemos todos unidos por un 20-24 que no va a ser fácil tirando el carro parejo. Se viene en época difícil me parece, pero por una Argentina mejor. Bueno, no te olvides de consultar con Willy si van a ser los cuatro remotes. No, esto va a ser una decisión en conjunto, no va a ser mía sola, pero yo creo que sí, seguramente lo vamos a hacer. Y bueno, el remate de hoy fue un remate muy ágil, fue largo, muy acompañado y entretenido. Bueno, un placer acompañarlos siempre, nos divertimos mucho, los queremos muchísimo y la verdad, como siempre les digo a los tres, tengo una gran admiración por los tres hermanos, por los tres amigos que conozco y que se bancan todos. Sí, igualmente la misma sentimos nosotros por ustedes, por ustedes dos, por Antonio, por Isabel y por Carla también, que está allá con Esteban Galear también, que es un amigo, y siempre acompañándonos y publicitando todos nuestros eventos. Así que bueno, será hasta febrero del 20-24, mediados de febrero vamos a estar dando el 39 remate, el primero del año 20-24. Bueno, gracias Horacito y bueno, que todo sea mejor para el año que viene. Gracias Isabel, gracias Antonio, gracias Corrientes como está. Bueno, estamos con Ana Paula Grosso, ¿cómo está la pampa? Bueno, la pampa la verdad es que a mí me gusta decir que me gusta ir en verano, porque es muy fría en la parte que estamos, pero me sorprendió bastante, porque allá nos vino lloviendo bien, mucho más que en Córdoba, o sea, empezó a llover antes de lo que nos vino el agua acá en Córdoba, ya en Córdoba en noviembre nos empezó a llover más o menos así, bueno, podíamos juntar un poco de humedad en la tierra, y allá en la pampa, allá en septiembre ya arrancó la época de lluvia, entonces los pastos y los montes están que rebalsan de comida, es más, justamente tenemos un exceso de forraje en este momento, que bueno, estamos muy contentos obviamente, porque las vacas están con una condición corporal muy buena, excesivamente gordas básicamente, pero bueno, es parte del año y parte de la producción, así que nada, con esperanzas de que a fines del verano y principios del otoño entremos en un buen invierno, nos podamos acomodar mejor que a diferencia de otros años, o a comparación de lo que pueda ser Córdoba ahora, ahora, pero bueno, entre todo viene lloviendo, viene justamente, ahora está lloviendo afuera, así que venimos bien. Amigos, muchas gracias, nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes, con vota, hasta entonces, muchas gracias.